Hola amistades, ¿cómo están? Bueno, pues, ahora va a haber como un spam de videos porque pues voy a subir mi video de reacción al nuevo sencillo de Malisairus, al de Marina y al de Lana El Rey, así que vayan a verlos. Ah, estoy impactada, en serio. O sea, yo sabía que iban a colaborar juntas, eso se rumoraba desde el año pasado, pero no se sabía si era para Future Nostalgia de Dua Lipa o si era para un nuevo álbum de Malisairus. Y pues, ¿qué creen? Será para un nuevo álbum de Malisairus. Realmente estoy muy, muy emocionada de ver una colaboración entre ellas. Ellas nos dieron canciones súper icónicas a lo largo de este año. Incluso yo considero que las canciones que Malisairus con Midnight Sky y las que sacó Dua Lipa a lo largo de este año han sido de las mejores. Entonces, ahora tener una de ellas dos juntas, o sea, shook. Y pues, el día de hoy me peiné inspirada en el nuevo video de Marina Men's World que hace así como su peinado y pues dije, me tengo que peinar así porque mi fantasía es ser la doble de Marina. No sé si hacer lo mismo que mi video reacciona a la Men's World de Marina si reaccionara a la canción y al video al mismo tiempo o si primero a la canción y después al video. Díganme ustedes qué prefieren en los comentarios. Que reaccione a la canción y después al video o que reaccione todo junto. Este es el segundo sencillo del nuevo álbum de Malisairus Plastic Hearts que sale a la venta este 27 de noviembre. Y pues, bueno, voy a escuchar primero la canción y después vamos a ver el video musical. Ustedes díganme en los comentarios cómo prefieren que hagan las video reacciones cuando son a una sola canción. Si reacciono al video con todo y la canción o primero a la canción y luego al video. Bueno, vamos a escuchar la canción primero. Y pues, veamos qué tal está. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Guau! Quedé totalmente... Impactada. o sea, yo sabía yo sabía que mezclar la voz de Miley con la voz de Dua Lipa, o sea, íbamos a tener arte o sea, ambas cantan increíble en vivo las dos son súper talentosas las dos tienen una voz súper increíble, pero a pesar de saber eso quedé impactada quedé impactada con la canción porque algo que también depende mucho para que la canción suene demasiado además de que las dos son súper talentosas e increíbles es el que tengo un buen ritmo a la canción y esta canción definitivamente lo tiene o sea, es la primera vez que la escucho y ya estoy como prisoner, prisoner, ¿saben? me recuerda un poco a Physical pero no la de Dua Lipa sino la de Olivia Newton-John que es como let's get physical, physical me recordó solamente que ese es como prisoner, prisoner esto es súper, súper cool o sea, estoy viendo la portada de la canción y está increíble o sea, están juntas eso me da a entender que grabaron el video musical juntas que las voy a ver juntas en el video o sea si de por sí sentí que a inicios del año cuando Ariana y y Lady Gaga sacaron una canción juntas y luego no solo la cantaron juntas sino le hicieron video musical y las dos lo grabaron juntas o sea, yo pensé que eso ya era como que lo más icónico que nos podía dar el 2020 pero tener a Mali y Cyrus con Dua Lipa juntas en un video musical es como ay otra cosa súper icónica de este año wow este año tuvimos muy buenas colaboraciones la verdad este año fue el año de las colaboraciones femeninas y me encanta la mezcla cómo se mezclan sus voces porque no es como no es como la típica canción en la que yo canto todo tú nada más cantas el puente y me acompañas en el último coro y listo o sea, que se note que yo soy el artista principal y que tú eres el invitado no, o sea las dos cantan juntas como que primero Mali y luego Dua luego Mali y luego Dua luego las dos o sea, eso me encanta porque ahí sí se siente la colaboración de las dos juntas así como también pasó con Rain On Me de Lady Gaga con Ariana Grande canto la canción creo que es de las mejores colaboraciones de las mejores canciones de colaboraciones que he escuchado en todo el 2020 y eso que han sido muchas pero bueno vamos a ver el video musical estoy muy emocionada veamos que tal está una, dos, tres oh my god vamos a ver mi Gracias por ver el video. 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 Entonces, Midnight Sky, por si no lo sabían, aún sigue siendo una de las canciones más escuchadas en todo el mundo. Aún sigue en el top 10 de las canciones más descargadas en iTunes mundial. Entonces, a Miley Cyrus le fue increíble con el primer sencillo de Plastic Hearts. Incluso creo que aún sigue en el top 20 en Billboard Hot Seen y también sigue en el top 10 de chart oficial de Reino Unido. De hecho, hasta creo que es una de las canciones más exitosas que ha tenido Miley Cyrus en Reino Unido desde Wrecking Ball y la era Avengers en el 2013. Entonces, estoy muy contenta por ella, por el éxito que tuvo esa canción. Y esta canción siento que ya le está dando el pase a que su álbum, tanto el álbum como esta canción, debuten en el número uno en Reino Unido. Porque el haber cantado con una británica como Dua Lipa le va a ayudar como a una, llegar a más público en Reino Unido y ganarse el corazón de todos y conseguir ese número uno y que el álbum también debute número uno. Entonces, realmente estoy shook. Me encantó el video musical como se ve en este Dua Lipa, así manejando en el tráiler y al lado de ella Miley Cyrus y me gusta, me recuerda un poco al video de Bjork, Army of Me, que es así, solamente que obviamente ya años después. Y me encantó demasiado y luego después se van atrás y se ponen ahí a beber. Miley Cyrus se echa con una soda encima, así bien sexy y juraba que se iban a dar un beso. En serio, o sea, estaban tan cerquitos de la mano y yo dije, ya se van a besar, ya se van a besar. Y voltean a la cámara y, Prisoner, Prisoner. Y yo así de, oh my god. Wow, wow, wow. Me encantó demasiado. Y ya después ya llegan como un tipo bar, pequeño, a cantar. O sea, es un video entretenido, me gustó bastante. Además de que decía otra vez que Miley Cyrus fue parte de la dirección y recordemos que el video de Midnight Sky también fue dirigido por ella. Así que felicidades, Miley, que te estás metiendo más a fondo en los proyectos que estás haciendo. Estoy muy contenta. Realmente no pensé que me fuera a gustar tanto. Bueno, ya sabía que me iba a gustar porque amo a las dos. Pero wow, qué canción nos dieron. O sea, también la letra de la canción está súper, súper increíble. Vamos a apoyar a Miley Cyrus. Tiene que conseguir ese número uno en Reino Unido. Y también vamos a dar la entrada para que su álbum también consiga el número uno. Como les dije, en Estados Unidos no sé. Porque los estadounidenses son muy raperos, muy... Pues hay que decir la verdad. La verdad en Estados Unidos suena más la música de hombres que de mujeres. O sea, yo veo que a las mujeres les cuesta muchísimo conseguir un número uno. Y en Reino Unido... Y a los hombres no. A los hombres fácilmente un rapero X consigue un número uno en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos ya X mejor. Hay que enfocarnos en un mejor público, la verdad. La verdad que es Reino Unido. O sea, vean ustedes el top de las canciones más escuchadas en Reino Unido. Y en serio, Bill es puro arte. En serio. En serio. Amo a los británicos. Los amo. Y pues, digan ustedes qué les pareció esta colaboración. Yo la adoro mil. O sea, ya la quiero volver a escuchar. En serio que sí. Y digan ustedes qué les pareció esta colaboración de las dos. Qué les pareció la canción. Si están ansiosos porque salga el séptimo álbum de Miley Cyrus. Que por cierto, vamos a estar video reaccionando a él en este canal, obviamente. Y pues, nos vemos a la próxima. Chayito. Chayito. ¡Gracias!